En este momento, están llegando las reinas de Miss Rostos Chile, nuestra reina, segundo lugar, tercer lugar, Miss Pasarela y Miss Figura. Y vamos a la coronación en este momento. Estamos felices, nuestras candidatas del 2023, Miss Rostos Chile. Vamos al concurso. Hola, ¿qué tal? Hoy es un día muy especial porque tenemos una Miss, Miss Rostos Milano Chile. Incluso hoy se entregarán los grandes premios, un curso completo totalmente cancelado, matrícula, inscripción, todas las mensualidades. Y además tendrá todo un book completo de fotografía, de estudio. Incluso tendrá las 15 agencias más importantes de todo Chile. Y lo más especial, su corona y su banda, que la hace ser la Miss Rostos Milano Chile. Incluso las princesas, que son segundo lugar, tercer lugar. Y también tendremos Miss Rostos Figura y Miss Rostos Pasarela. Les doy un cariño, un saludo, un gran abrazo. Y sigamos con estos grandes concursos que hace Milano Model. Y estas son nuestras ganadoras. En este momento estamos ya entregando la banda, corona, estamos felices, tenemos una reina, Miss Rostos Chile Milano. Vamos con la coronación, vamos con la banda. Estamos coronando ya en este momento. Perfecto. Y la corona. En este momento te conviertes en Miss Rostos Chile Milano. Y tenemos una reina. Incluso se hizo mucho sacrificio, trabajaron muchas candidatas. Y no solamente tenemos también el segundo lugar, tercer lugar, también tenemos lo que es Miss Rostos Chile Pasarela, Miss Figura. Y se vienen además candidatas. ¿Qué palabras nos darías tú como ya siendo una reina ya de Miss Rostos Chile? Hola, mi nombre es Yasmín Garrido Brevis y soy la reina de Miss Rostos Chile Milano 2023. Estoy muy feliz y quiero agradecer a todos los que confiaron en mí y me dieron sus votos y sobre todo a la academia por brindarme esta oportunidad. Esto es una meta nueva que es solo el inicio y estoy demasiado feliz porque siempre mi sueño ha sido hacer modelo y mi próxima meta es graduarme de Tecnóloga Médica. Estás en la Universidad por lo visto. ¿Y qué lunes te vas a estar estudiando? En la Santo Tomás. En la Santo Tomás, una universitaria y para ser una reina también inteligente y estudiando en la universidad se logra todo. Vamos con otro aplauso a nuestra gran reina de Miss Rostos Chile. Y vamos con el segundo lugar Miss Rostos Chile Milano. Felicitaciones a nuestra candidata. Segundo lugar, Miss Rostos Chile. Y ahora vamos con el tercer lugar Miss Rostos Chile. ¡Vamos! ¡Felicitaciones! Tercer lugar, ¡Felicidades! Y ahora tenemos a Miss Pasarela Chile Milano. ¿Ok? La Miss Pasarela que le abre las puertas para los destines y una reina Miss Pasarela Miss. ¡Aplausos! Y ahora entregaremos Miss Figuras Miss Rostos Chile. Nuestra otra candidata 2023. ¡Miss Figuras! ¡Rostos! En estos momentos nos encontramos en la Academia Milano Models en la coronación y premiación de bandas. Quiero decirle a mis compañeras que son todas muy bellas y felicidades que es solo el inicio y una nueva experiencia. Hola, soy Agustina Dinamarca. Estoy muy contenta por ganar el segundo lugar. Hola, soy Damari Valdez y estoy muy emocionada por haber ganado el tercer lugar de Miss Rostos Chile Milano. Hola, mi nombre es Ali Ruiz, actual Miss Pasarela Milano 2023. Estoy muy agradecida con la Academia por adquirirme todos estos conocimientos y próximamente estaré en muchas pasarelas más. ¡Aplausos! Hola, soy Ana Lli Ponce Miss Rostro Figura 2023. Les agradezco a todas las personas que me ayudaron y votaron por mí y al jurado por ser su elegida. Muchas gracias a todos. Esto es uno de todos mis logros. ¡Aplausos! En este momento ya estamos con nuestras candidatas con sus bandas Corona y nos vamos a la sesión de fotografía para ya subirla al Instagram y presentar el bus fotográfico con nuestras candidatas. ¡Vamos! Vamos a la sesión de fotografía. Vamos, vamos, vamos. Con lo que se acaba acá, vamos, vamos, vamos. Vamos a la sesión fotográfica ya de las reinas, de las mises, y Miss Rostro y Miss Pasarela. ¿Ok? ¡Vamos entonces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!